que tal amigos me encuentro una vez con todos ustedes muchísimas gracias a todos los suscriptores por supuesto a los nuevos suscriptores les doy la bienvenida hoy les traigo un pack de efectos bastante buenos unos lasers y algunos sweeps que tengo o que ocupo para mis producciones de locución comercial de intros para dj de intros para pues para antros para grupos para todo ese rollo para bandas y demás pues aquí están algunos de los que ocupo en la edición y en la producción de todo ese trabajo bueno se los voy a regalar lo que van a hacer es ir a la descripción del video y ahí les voy a dejar el link de la descarga les va a descargar este pequeño archivo winrar donde ustedes le van a dar clic secundario clic derecho o anti clic dicen algunos extraer aquí y les va a abrir esta carpetita que está aquí al lado que dice pack de efectos son alrededor de 64 archivos mp3 y no pesa no pesa nada nada les voy a poner algunos para que los escuchen y pues ustedes juzguen bueno ya ustedes los aplican como gusten esto es para no hacer tan largo el video y si ustedes quieren los descargan y pues los ocupan como ustedes como ustedes gusten quiero mandar un saludo especial por supuesto a todos los nuevos suscriptores en este canal ustedes van a encontrar bastantes cosas acerca de la locución comercial por supuesto de diferentes tonos diferentes intenciones ustedes pueden sugerir comúnmente yo no regalo o no subía no subía este tipo de archivos que son pues efectos programas y demás no estaba acostumbrado a hacerlo en otros videos pero pues a petición de algunos trato de hacerlo trato de aportar lo más que se pueda y esto es para la gente pues para la gente que está comenzando en este rollo de la producción no soy dj para aquellos que me preguntaron que si era dj la verdad es que no no soy dj hago intros para dj hago sellos para dj cuñas o lo que quieran ustedes ser pensar decir también por supuesto para radio trabajo para pues algunas radios online que pues requieren de mis servicios entonces yo trabajo como locutor comercial y productor ese es mi trabajo entonces les mando un saludo bien especial a los nuevos suscriptores a los que ya están suscritos pues ahí está su regalo de pues de este mes para todos ustedes algunos algunos efectos que pueden ocupar en sus producciones para los que son productores los dj si quieren hacerle un poquito a la producción creo que les puede servir bastante bastante esto de este pequeño archivo se los dejo gracias y les mando un un saludo muy afectuoso a todos ustedes gracias por suscribirse sigan compartiendo el canal síganlo pasando ahí con sus amigos si gustan algún otro vídeo algún otro tutorial que les pueda servir o que ustedes piensen que les puede servir pregunten y la verdad también quiero hacer un paréntesis así como para explicarles algo rapidísimo de la voz muchos me preguntan que si el programa hace la voz lo he venido recalcando y como les he dicho en casi todos los vídeos no me voy a cansar de repetirlo el programa sólo le mete efectos a la voz y efectos de revers compresores ecualizadores y demás la intención la tienen que dar ustedes o su locutor que les grave su opening o su spot es o cualquier tipo de producción la tiene que dar el locutor no el programa el programa únicamente graba y te sirve para hacer para darle un poco de brillo a tu voz y que se escuche un poco mejor de como ya es entonces las voces que yo ocupo la verdad yo las hago he practicado un poquito y entonces es lo que yo puedo aportar para todos ustedes nada más era eso era eso de recordarles eso acerca del programa y los programas de edición cualquier programa para ustedes debe de ser bueno el que ustedes sepan utilizar ese es el programa bueno ese es el mejor programa el que ustedes sepan utilizar yo hago tutoriales de adobe audition 3.0 y a veces de cs6 como me lo han pedido si yo no subo de algún otro programa es porque no lo sé utilizar o porque de plano no estoy muy familiarizado con ese programa para que puedan buscar en algún otro canal donde haya ese tipo de tutoriales eso es lo que yo puedo aportar en este momento y pues me despido de ustedes gracias ojalá disfruten estos pequeños efectos posteriormente les estaré subiendo más compartan el canal y muchas gracias sigan mis redes sociales se las dejo en la descripción de el vídeo muchísimas gracias nos vemos en otro vídeo saludos bye